...que estoy con siete pastillas para la voz. Me olvidé de tomar hoy la que me hubiera permitido hablar. No, no, porque lo que pasa es que los celulares molestan. No era a vos a quien... Bueno, después de entonces que de una voz incómoda me pare. Creo que hacer una carta es lo más difícil que hay en este momento político. Una carta es la antipolítica. Si tomamos la política es del modo en que hoy se hace. Habrán visto que está citada la expresión terraciar. No existe en castellano, pero no hay ningún problema para usarla. Los idiomas se componen de las futuras palabras que no existen y del sustantivo que se hace en verbos. Ir a la terraza es hoy un verbo, terraciar. Pero resulta que es un enorme cartel en la calle corriente del macrismo que dice hoy vamos a terraciar. El macrismo no escribe cartas. Por supuesto hay documentos de Estado, en fin. Es difícil que desaparezcan los textos. Pero desaparecieron como formas de implicar en la política. No desaparecen en los caracteres callejeros donde se toma, se pesca, se absorbe, digamos. No se aplica una especie de sonda que llega a la napa más recóndita del pensamiento, de la imaginación lingüística. Pero alguien habrá dicho, vamos a terraciar, como vamos a cafetinear. La movilidad del lenguaje, que un poco lo destruye, que un poco lo recompone para generaciones futuras. El otro día escuché una chica que me decía, estás en pausa. No entendí qué quería decir. Se refiere a un enorme logro del lenguaje, que en principio desconcierta a lo que es el lenguaje como un consenso común. Es una metáfora tomada de grabador, de instrumentos técnicos. Pero el macrismo hizo eso antes que nosotros. Hace lo que hizo esta chica. Y nos puso a los viejos interesados por la política que somos nosotros. En una especie de pausa. Estamos en pausa. Y seguimos escribiendo. Eso está bien o está mal. Yo apuesto a que siga estando bien. Porque grupos como este son el hilo conductor de una historia nacional a través de su memoria crítica. Ni siquiera existiría el agudo publicitario que se pasa horas en el café nada más que para escuchar cómo hablan. ¿De dónde surgió estaría bueno Buenos Aires? Es una frase con muchas contracturas internas. Pero hay gente que tiene el enorme placer de hablar deformando el idioma. Y yo no sé si está mal. Yo particularmente tengo otro placer con el idioma. Pero ese lo reconozco perfectamente. La frase no está bien. Estaría bueno. Será bueno. Estaría bien. Reemplazar el bien por el bueno. Son dos elementos de dos éticas diferentes. Uno habla de lo artístico. Otro habla de lo moral. En esas pequeñas y sencillas simulacros del idioma, del falso colectivo, etc. Lo que sabemos, se instala el macrismo. ¿Con quién discutir? Eso un poco la carta lo hace. Porque evidentemente no hay muchos elementos para desentrañar. Porque el macrismo de alguna manera tiene una cierta hegemonía, para emplear esa palabra. Porque está en el habla espontánea de millones de personas. Del taxista, del carnicero, del profesor de la universidad, del epistemólogo, en fin. Descubrió que la política es una especie de virus interno del habla y de ahí rescata con altas tecnologías. La alta tecnología y la forma secreta de hablar, las más obscenas o las más intimistas, están muy relacionadas. La carta intenta un poco eso. Por eso puede provocar la misma sorpresa de citar 14 veces a Pani. ¿Con quién discutir? Macri no escribe. Se discute con la forma en que produce simbologías. El otro día leí un artículo en un diario, Perfil, que es un diario ambiguo, es un diario de la situación, digamos. De vez en cuando insiste en alguna fisura del gobierno. ¿Y qué dice? No se viaja sin colectivo. Macri viaja sin colectivo. Colectivo de hoy nadie viaja tan cancheramente. Entonces, es un artículo largo. El lector tradicional de un diario. Diría, hay que hacer un artículo de crítica al macrismo, criticando algo que parece tan banal. No se viaja con las dos manos agarradas a los pasamanos, a los que les da nadie, viaja sin salvo. El presidente de la República, o sea, el viajar presidencial en el último boli se finiterra. Se agarra con las dos manos. Una chica, que habrá estudiado algunas en biología extraña, hace ese artículo. Bueno, eso un poco está en la carta. Y después las citas a Pani. Por supuesto es un problema. Yo debo confesar algunas dudas sobre ese. Pero con quién discutir, sino con algo fuerte. Clarín tiene muchos escritores interesantes para discutir. Por ejemplo, Blanc, que se animó al diario de Izquierda a decirle que reveló la época. Hice un flash sobre el periodismo de guerra. Y algunos dicen que por eso debilitó sus posiciones en Clarín. No sé si será cierto. Sería asombroso que con una frase se debiliten las posiciones profesionales de alguien. Lo cual revela una vez más cuánto importa hablar y decir. Bueno, Morales Solá es áurico. Escribe para los viejos conservadores argentinos. El macrismo no es conservador. Diríamos que puede ser peor. Falta la palabra para que diga cuánto peor es. El conservador argentino es Morales Solá. Morales Solá habla para los viejos lectores de la nación, de los bares de La Biela y de todos los lugares. Se puede abrir cómodamente el diario y pasar varias horas. De una forma de resongo por procuración. Eso es lo que hace Morales Solá. Pero, y muchos otros, casi todos. Fernández Díaz escribe con su rencor. Macri escribe con su ironía. Es muy diferente. Perdón, Pani. Entonces, se eligió eso para discutir. Se dirá acá, es una discusión nueva para un grupo político. Se menciona muchas veces porque efectivamente esa crónica es una crónica muy vivaz porque es una figura de la escritura que le gusta hacer crónicas vivazes. No será José Martín ni Manuel Ugarte. Pero ese departamento, en la calle 86, pasa al poder mundial. Ahí se puede declarar una guerra. Declarar macizas inversiones para dominar un país. Se intenta hablar con ironía de esa reunión fundamental. No estaba ni más ni menos que el jefe del tesoro de los Estados Unidos. que iba a venir a dar una conferencia a la Universidad de Itela. Entonces, todos esos lazos, son lazos que pertenecen a un esquema lógico de los servicios de informaciones. Que hoy tienen la particularidad que antes eran más secretos o tienen otros secretos más terribles. Pero esto que antes era secreto, ahora lo hace público paño. Entonces, ¿cómo discutió Sarmiento con Alberti? Que creo que no se odiaban, pero estaban bien en contra. Cada uno citó, no siete veces al otro, citó cien veces. Cada cita era a veces un insulto, a veces un reconocimiento de lo que supone el militante político que debe hacer. Reconocer que lee a su contrincante. Nosotros le hicimos poco eso. Nos basamos en una doctrina autoabastecida que ya había refutado a todos los demás. Y eso tiene costo muy caro para los que creen eso. Por lo tanto, hay que leer a los otros. Pero leerlos bien. Como hacía el viejo David Viña, subrayarlo. ¿Qué hacía David Viña? ¿Leía Página 12? No. Yo creo que hay que leerla, por supuesto. Leía solo La Nación. ¿Y cómo lo leía? Con el lápiz en la mano. Uno azul, uno verde, uno rojo. Uno decía, es que hombre se pasa horas perdiendo el tiempo. No, estudiaba de una forma crítica, con hipótesis de trabajo, desde el punto de vista del mundo popular, el mayor discurso ideológico de las tramas de nominación mundial. Eso no se puede hacer con Clarín, que es el periodismo de guerra. El periodismo de guerra se le responde de otra manera, inteligentemente, desarmando los motivos de esa guerra. Pero el periodismo, que todavía es ideológico, conserva una parte que tiene algo que ver con nosotros. También somos en algo conservadores. Escribimos, pensamos, tenemos la dignidad de la letra. En eso somos un poco conservadores. Necesario conservatismo para poder ser revolucionarios. Mientras el gobierno es revolucionario en la tontería, descubrieron que la gente dice que bueno estaría para poder ser verdaderamente conservadores en lo que interesa, en entregar el país, en pedir préstamos infames, en estar a punto de entregar las marvinas. Entonces, por eso importa este largo escrito, que también va a ser difícil publicar. Tenemos que trabajar para eso. Dicho esto, quiere decir que fue tan difícil escribirlo como puede llegar a ser difícil esta discusión, pero bienvenida sea porque hay que ponernos en la situación de nuevos lectores de una realidad mundial que nos acosa. Es una realidad mundial con un riesgo de guerra mucho más extensa que esta, con amenazas mutuas de Estados Unidos y Rusia. Formas nuevas que ya tienen otra ideología. Bombardeos secretos, drones que tiran bombas invisibles y matan más que la bomba atómica. Millones de refugiados en el mundo. Militancias nuevas que no se parecen a las que aún se están pensando en la Argentina si estaban bien o mal en términos de haber tomado el fusil. Ahora hay jóvenes que llevados por consignas teológico-políticas se arrojan a formas de lucha que no entendemos, que están muy alejadas a los que somos nosotros y no dejan de ser una forma de militancia. Todas las extraviadas que querramos, muy extraviadas, pero que también hay que constituir como una forma de pensamiento crítico. ¿De dónde sale la materia vital de la reconstrucción de la Argentina? De reconstruir la forma militante. Y por último, se anuncia un frente. De muchas maneras, habrán visto que dice frente... La idea del frente es más vieja que Matusalén. Creo que la Biblia inventó el frente único contra tales y cuales. Miren, la Biblia es un libro de guerra, como ustedes saben. Está diciendo que el frente es único. Como en la Argentina, se armaba un día, se desarmaba en el otro. Al otro día había otro frente. Los cadubeos eran un día enemigos, otros días eran amigos. Entonces, de algún modo, el escrito ensaya muchas denominaciones, muchos nombres. Alguien lo tendrá que nombrar. Y sobre eso se podrán decir muchas cosas. Incluso alguna. Mejor no un frente, un partido. Pero los partidos que haya tienen que repensarse todos a sí mismos. Principalmente el peronista. Y también el radical. Y eso comenzó a serlo en forma más avanzada. Que la presidenta se haya puesto una boina. Es una forma avanzada de ese pensamiento. Que haya saludado como Alfonsín también. La continuidad alfonsinismo, que el liderismo es una continuidad muy válida y vibrante hoy en la Argentina. Entonces, el documento sí todas las veces es el Yrigoyen, un poco pensando en eso. Y llama al peronismo que en un sentido es más importante el Yrigoyenismo. El Yrigoyenismo pasó hace muchos años. Pero en la manera que del peronismo nos surja una clara orientación liberacionista y veamos por doquier pequeñas composiciones de que voy a estar allá. El minúsculo juego de ajedrez de los oportunistas de siempre. Entonces va a ser más importante aquella vieja boinita anacrónica que la modernidad industrial del peronismo. Entonces hay que sacar cosas de ahí a la espera. Y esta carta es una carta de espera que clava algunos alfileres. Y por último, lo que sugiere, como al pasar, que a la pristina, para discutir también, no dice que sea candidata, pero sugiere que podría hacerlo. Pienso que eso es un avance porque no va a haber muchas formas válidas de disputa en la Argentina. Con un gran frente, donde el peronismo cumple un papel liberacionista y eso exigirá que revuelva hasta las últimas tripas su memoria, porque si no, no va a poder cumplir ese papel. que una parte del radicalismo esté presente, que las izquierdas revean sus esquematismos y que haya candidatos. Uno de ellos, sin duda, deberá ser Cristina. No hay muchas más posibilidades. Cristina está cumpliendo un papel extraordinario, revisando los símbolos del país, poniéndose una boinita radical. No es cualquier cosa. Acá se mencionó a Mempo. Es un desafío para nosotros. Mempo es una figura central de la vida intelectual argentina. A carta abierta, se tiene cabida el grupo Memorándum Argentino o Memoria Argentina y hay citaciones de grupos intelectuales diversos. Hoy no somos los únicos que reclamamos esa identidad. Entonces, también nos podemos seguir mucho más aislados de los cuatro, cinco o diez grupos que están intentando pensar tramas parecidas a las nuestras. Entonces, ojalá podamos perfilar bien esta carta y ojalá podamos pasar los mismos vínculos con los demás grupos intelectuales, en especial con el de Mempo, que es amigo de muchos de nosotros y que a él seguro no le vendría mal esta idea, seguro que está pensando en los mismos términos, dado el papel fundamental que cumplió en el acto radical. ¿Radical y qué? Radical, kirchnerista, y ponemos un guión y va a haber otra palabra, y frentista. Y quizás le falla que fuera peronista, izquierda. Y eso poco a poco será la configuración que deba tener el rescate. Alguien dijo, ¿por qué rescate? El país está sometido a muchas fuerzas que no esperábamos que existieran. Hay que rescatarlas. Valores para rescatarlos hay. Están profundamente hundidos. Incluso en nuestra conciencia y no nos animamos a suponer que los tenemos. El rescate es necesario. Tan necesario como decir emancipación, como decir salvación o liberación, en el sentido laico o religioso, como se quiera. Debido a la enorme gravedad que reviste esta situación. Una gravedad puede seguir siendo la de ese texto o no. Si hay un texto, demostramos que la tradición crítica de las izquierdas y los movimientos nacionales populares, que siempre tuvieron texto, sigue viva a través de nosotros, y no solo de nosotros. Por eso, además, se abrió una compuerta interesante con el sector sindical de la CGT. Es obvio que nosotros tenemos una íntima vinculación con la CTA. Yo siempre la tuve, la seguí teniendo, y creo que hablo en esto en el mismo sentido que la mayoría de nosotros lo sentimos. Y que los compañeros del núcleo central de la CTA también lo sentimos. Que se haya forjado un grupo, una fuerza sindical interna, la CGT, que dice con las condiciones que tiene esa fuerza, que son necesariamente diferentes a las nuestras, pero que las dice en el lugar donde está, de algún modo, el corazón de las tinieblas, el acertijo mayor de la Argentina. Es la CGT más tímida, por decir lo mínimo, de toda la historia nacional. Y sin embargo, no abandonamos la esperanza que haya un paro. Y ese paro no puede ser, como podría ser, un paro de una interna dentro del macrismo, porque muchos van a querer hacer ese paro, porque no tienen más remedio, como una interna con el jefe de gabinete de Macri. No tiene que ser ese paro. Ese paro, sea como sea, tímido o no, si se da, y ojalá que se dé. Tiene que ser el nuevo campo para repensar la cuestión frentista y para sacar, no a los sindicatos más lúcidos, la CGT, que no son pocos y con los cuales tenemos que seguir uniéndonos, sino a los poderosos sindicatos de otrora que están hundidos en pobres negocios, negocios de obras sociales, el dinero que reciben del gobierno, todo lo que ya sabemos. Es decir, lo que no tendría que suceder, ha sucedido, pero en todo el mundo, todos los sindicatos son así. Entonces, en la Argentina, si esperamos que haya algo más, una suerte de utopía que también abarque a los necios, porque los necios son necios porque no les llegó el último acento de una utopía. Quizás les pueda llegar y escribir una carta, con muchas palabras, de cierto, larga, seguramente en páginas no se van a decir, otra vez ustedes, pero de alguna manera, de alguna manera se sospecha, y todos los que dicen eso, uuuh, otra vez ustedes, esa sorna, de alguna manera, toca un punto que todos saben que deben existir, que sigue existiendo a la luz de la vida intelectual crítica en un país, sin el cual un país no existe. Bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!